Bueno, este es el comedor donde van a poder tomar mate y cocinarse algo si quisieran. Hay que ver cómo nos organizamos. Tiene un baño ahí y esta es la cocina que tiene una heladera. Acá se van a poder manejar libremente los barriles para la cerveza. Una cocina amplia. Este es más o menos el panorama.